Estoy leyendo, no entiendo más nada. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué decís, Eduardo? ¿Todo bien? Muy buenas noches. No entiendo más nada. Estoy leyendo el diario oficial de la Unión, que vendría a ser el boletín oficial de Brasil. El gobierno de Brasil prohíbe el ingreso de extranjeros de cualquier nacionalidad, no especifica el periodo de la medida. ¿Y la Copa América en qué quedamos? Quieren ganar la Copa y quieren que no son los brasileños en la cancha. Es una buena táctica desde el punto de vista deportivo. Que no venga ningún extranjero ganando nosotros. Somos campeones. No entiendo nada. Qué delirio. Bueno, es difícil entender a Bolsonaro, Eduardo. Dios mío, lo quiere volver loco. Tiene un nivel de confusión, tiene un nivel espasmódico de populismo realmente complicadísimo por donde se lo mire. Y la verdad que es muy insólita esta decisión que ha tomado la Conmebol. Por un lado, tratando de que sea en la Argentina. El gobierno argentino fracturado, dividido, puertas adentro de su gobierno para ver si toman la decisión de que se haga o no se haga. Con declaraciones públicas entrecruzadas. Como en todos los temas, el gobierno teniendo varias posiciones adentro y realmente haciendo más complejo todo. Bueno, y en el caso de Brasil no se diferencia demasiado. No. No se diferencia demasiado. Qué va. Es realmente vergonzoso. En lo que sí hay una coincidencia, Eduardo, no sé si te parece, recién el doctor Zin decía que la doctora Carla Bisotti es muy viajera y anduvo por Cuba. Voy a contar algunos de los detalles de esa reunión que tuvo la doctora Bisotti en Cuba. Allí con un verdadero tirano como es Miguel Díaz Canel. Claro, es el líder de la dictadura. Es increíble. No es que es mejor y más buenito que el señor Castro y el hermano Castro. No, al contrario, es el heredero, es el que ha sido apuesto a dedo. Y vos sabés que allí hay un movimiento extraordinario, emocionante, de resistencia pacífica, democrática, que pelea por la libertad, que es el movimiento San Isidro. Y su líder principal, Luis Otero Alcántara, estaba detenido, estaba preso y hoy a la tarde lo liberaron. Hoy a la tarde lo liberaron, producto del reclamo internacional, de la lucha de la gente. Por supuesto, Carla Bisotti no fue a solidarizarse con este señor que pelea por la libertad y por los derechos humanos, al contrario. Fue a ver a una sobrina del ex líder del ERP, de Mario Santuccio. Bueno, queda claro, la línea del gobierno no tiene... Viste que la línea del gobierno es los derechos humanos van desapareciendo. Exactamente. Tanto de Venezuela como de Cuba, van desapareciendo. Ahora, qué increíble concepto, ¿no? Porque que vaya desapareciendo no significa que no existan o que no existieron. Más vale. Y como existieron o hasta recién existieron, no prescriben, son imprescriptibles esos delitos, que son de lesa humanidad, ¿no? Por supuesto. Y además no están desapareciendo nada. Pero claro. Al contrario, se están radicalizando más, tanto en Venezuela como en Cuba. Yo digo que la línea es clara, ahí en la columna hago un pequeño humor negro, un pequeño chiste de humor negro. Digo, la verdad que nos llevan a comprar vacunas y a tener relaciones carnales con los países más antidemocráticos del mundo. Digo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Rusia. Falta que le compremos vacunas a Corea del Norte, digo, ¿no? Con mucha ironía, pero no quiero dar ideas, no quiero dar ideas. Escuchame una cosa. No me falta. Y otra cosa impresionante, porque mientras la señora va a negociar la Abdala y la Soberana, los atletas cubanos, creo que son de béisbol, me parece, fueron a los Estados Unidos, llegaron y se vacunaron con la Johnson y Johnson. O sea, son comunistas, son de izquierda, idiotas no son. O sea, que hubo un partido extraordinario, un clásico de béisbol entre Venezuela y Cuba, y era conmovedor cómo en todas las tribunas, tanto los venezolanos como los cubanos, levantaban banderas por la libertad de sus propios países con esta consigna, este himno de la libertad que han instalado los grupos de zona de riesgo, que es uno de los grupos más famosos de Cuba, donde ellos hablan, no decimos más patria o muerte, decimos patria y vida, y todas las tribunas estaban con esas banderas y esas pancartas, hoy fue en Estados Unidos. Vos sabés que uno de los jugadores desertó apenas... ¿Ustedes se imaginan un norteamericano desertando en Cuba, por ejemplo? Es increíble. No ocurre, ¿no? Vos sabés que no, es una cosa tremenda. Además hay unas cosas más dramáticas. Ayer salieron del puerto de Mariel, como ya hace bastantes años con los marielitos, en una, yo diría, en una muy, muy precaria, casi con una canoa, y obviamente sucumbieron en el mar, y tuvieron que ir a lanchas rápidas y los helicópteros de la Fuerza Costera Norteamericana a rescatar a los cubanos que huían de su país. Encontraron a dos muertos, pudieron rescatar a ocho personas, pero todavía hay diez cuerpos desaparecidos. Esto pasó ayer. Yo me hacía esa pregunta, digamos, más allá de la ideología, del pensamiento, de la historia, de alguna simpatía que puedas haber tenido en los 70 con esa esperanza de emancipación que fue un verdadero fracaso y todo lo contrario. No se preguntan los artistas, algunos intelectuales, ¿por qué la gente huye de Cuba y huye de Venezuela? ¿En qué otros países la gente se escapa, huye a riesgo de su propia vida? Totalmente. A riesgo de su propia vida. ¿Qué son toda gente de la CIA? Digamos, hay una cuestión de sentido, fuera de la ideología, de sentido común. No, debe ser de la derecha asquerosa. Claro, claro, se quieren morir en el mar. De la Corpo, bancados por la Corpo, ¿no? ¿No es cierto? Por el imperialismo. ¿Qué gente? Es el túnel del tiempo, ¿viste? Se meten en el túnel del tiempo. Yo no sé si vos has tenido posibilidad de ver, o a lo mejor ya lo utilizaron, contame y decime con toda sinceridad, pero ayer de todos los peretas, esa berreta que hicieron en C5N, este personaje, yo ni lo nombro. Vos lo tenés que conocer muy bien. Lo conozco y allá es muy conocido. Porque es tu coterráneo, hijo, lo tenés. Ustedes allá lo sufrieron mucho tiempo, lo echaron de Córdoba, ¿no? Sí, seguro, seguro. Es un personaje nefasto por donde lo mire. No tiene una sola virtud y, bueno, tiene un montón de causas iniciadas en la justicia. Pero digo, esa pereta berreta, yo digo que ni siquiera hacen bien el mal. Quieren hacer el mal y no le sale. No hacen bien ni el mal siquiera. Pero yo no sé si tuviste oportunidad. Eso fue todo una especie de, ¿cómo llamar? Una berretada. Pero él convocó a Víctor Hugo Morales para que le diera un soporte ideológico, para que le pusiera la ideología. Yo no sé si lo has visto, pero por ahí... Para que haga... Viste que Víctor Hugo es siempre el relator del relato. Claro, exactamente. Ayer Víctor Hugo, yo lo vi, lo vi en vivo. Claro, claro. Era el relator del escrache. El relator del escrache, exactamente. Vos sabés que querías compartirlo con los televidentes, porque me parece que vale la pena tener en cuenta cómo juega cada uno. Como decís vos, el relator, Víctor Hugo y Morales. Hay muchas preguntas para hacer, porque Patricia Bullrich es el eje de muchas actividades realmente mafiosas realizadas por el gobierno anterior. Patricia Bullrich es el acuerdo con Van der Broll para regalarle un hotel y que declarase contra Amado Vudú. Patricia Bullrich es la del acuerdo con Farinia, para que Farinia condenase con sus dichos a Cristina Fernández de Kirchner. Patricia Bullrich tiene que ver, por ejemplo, con Cohen Saban, el presidente de la DAIA, que llegó a la presidencia al mismo tiempo que Macri. Y con Cohen Saban pusieron en marcha otra vez el tema del memorándum con Irán. Tiene que ver con todo lo que fue D'Alessio. D'Alessio, Farinia, Van der Broll, Cohen Saban. Todas las cosas convergen en ella. Además del RAM y todas las historias tenebrosas en Rafael Nahuel, en lo de Santiago Maldonado. Y hasta el fiscal Escalera, Escalera creo que es el apellido del fiscal. Sí, claro, Escalera. Era el que estaba designado para poner preso a los Moyano. También estaba Patricia Bullrich. No hay un solo hecho, me da la impresión, de los mafiosos episodios vividos por el macrismo, mientras fue gobierno en el que esté ausente. Y aún después de ser gobierno, Patricia Bullrich. Por lo tanto, sería muy interesante tenerla alguna vez, mano a mano, ustedes que son tan capaces para las preguntas, para poderle formular todas estos cuestionamientos. Me parecen sumamente pertinentes para una figura tan pública que pretende nada menos que ser presidente de la República. Insólito, increíble, ¿no? Yo digo, por lo menos que se informe y que sepa cómo pronunciar el apellido de Van der Ruele, ¿no? Van der Ruele, no sabe pronunciarlo. Y además mezcla una cantidad de cosas en las cuales, pero no que no ha tenido nada que ver Patricia Bullrich. Se la puede criticar por muchas cosas, pero hay infinidad de situaciones en las que ni siquiera es pasado cerca. Le han escrito ese guión, y casi lo va leyendo, ese guión que le escriben. Bueno, lo desvincularon a este personaje que conducía el programa. Estuvo muy bien, digamos, el directorio del canal de echarlo. De separarlo. De separarlo de la programación, de la radio. Pero yo, más allá de lo de Víctor Hugo, que bien lo marcás, digo, el hecho del escrache, y además organizado por un grupo de periodistas en la casa de cualquier político, no importa su nombre y apellido, no importa del partido político que sea. Creo que vos y yo vamos a coincidir que si el día de mañana hicieran lo mismo desde un canal de televisión, no sé, ponele, con Leopoldo Moró, yo estaría diciendo exactamente lo mismo y me solidarizaría con Moró. Mira, yo tengo un concepto que es... Porque el escrache es nazi, fascista. Es cobardía, es musoliniano, cobarde, y no importa quién sea el escrachado ni quien sea el escrachador. No importa quién sea la víctima o el victimario del escrache. De ambos lados, no importa quién sea el responsable. Se repudia absolutamente ir a la casa de una persona protestante. Hay que ir a los lugares institucionales. Si no le guste el Ministerio de Trabajo, vaya al Ministerio de Trabajo, al Congreso, a la casa de las personas, por favor. Eso es una verdadera locura. Ni las casas ni los familiares. Claro, por supuesto. Con eso no se jode. Eduardo, y mucho menos, y mucho menos, organizado desde un canal de televisión, o en este caso vamos a... De un programa. De un programa. Y un grupo chiquito de periodistas. Exactamente, exactamente. Absolutamente repudiable y me parece que es una... Bueno, es un buen gesto y espero que aprenda. Bueno, es muy difícil porque no es que fue un error el que cometió este personaje. Es una metodología. A mí me cuentan que él, por ejemplo, fue echado... Tengo una carta de los compañeros de él en servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Los SRT. Los SRT, Canal 10 y Radio Universidad. Exactamente. Firmado por periodistas. Claro. Diciendo que no aceptaban las estrategias extorsivas de este personaje. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, la propia Daya y la AMIA lo condenaron por sus expresiones antisemitas. Judeofóbicas. Exactamente. Es un personaje que hace bien que esté fuera de los medios de comunicación y que, bueno, que directamente la propia empresa con responsabilidad lo haya corrido del medio, ¿no? Y otro salvaje quiso hacer una especie de solidaridad con él, de reincorporación, no tuvo ningún tipo de éxito. Me parece que ya es un tema terminado y quedó bastante claro que... La sociedad repudia este tipo de cosas. Exactamente. Y eso es... A mí me parece que eso es sano. Sí, sin lugar a dudas. Es un gesto de, por lo menos, una lucecita de esperanza de que podemos llegar a tener disensos. Las democracias son consensos y disensos, pero no violencia, no agresión, no acción directa. La acción directa es producto de los regímenes autoritarios, no de la democracia. Totalmente. Querido Alfredo, te dejo con tu programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Chao, bueno, seguimos bancando a Johnny, que seguramente ya se está recuperando muy bien. Un maestro. Le mandamos un abrazo muy, muy grande. Toda la fuerza. Fuerza, querido mío. Sí. Y en los próximos días ya va a estar con nosotros. Ya va a estar con todos nosotros. Chao, querido. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo. Yo quería plantearles algo que tiene que ver con lo que Luis de Elía dice.